Cachito Me preguntan que por qué eres mi cachito Y yo siento mi sonido al responder Que por qué eres de mi vida un pedacito Al que quiero como a nadie le quiere Ay cachito, cachito, cachito mío Un pedazo de cielo que Dios me dio Te miro, te miro y al fin me digo Me digo la muerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Un pedazo de cielo que Dios me dio Te miro, te miro y al fin me digo Me digo la muerte de ser tu amor A tu lado yo no sé lo que es tristeza Y las horas se me pasan sin sentir Me miras y yo pierdo la cabeza Y lo único que puedes repetir Ay cachito, cachito, cachito mío Un pedazo de cielo que Dios me dio Te miro, te miro y al fin me digo Me digo la muerte de ser tu amor ¡Vaya! 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 ¡Vaya!